Amor, ¿cómo estás? Mejor. Oye, he estado pensando ¿Y qué te parece si no vamos de viaje? De repente cambiar de aire esté bien. Mira, puede ser aunque sea el fin de semana. Ya, ok, ok, mira, entonces podemos hacer una maratón de series y comer kilos y kilos de maquis y, no sé, hacer lo que tú quieras, en verdad, yo... Mike. ¿Ah? Hay algo que me da vueltas y vueltas en la cabeza. Un hamster. Perdón, palabra. No, Michael. Sí. Siento que... que Diego y su mamá no... no me han dicho toda la verdad. Que algo me ocultan. Conozco a Diego y sé que algo me está ocultando. Amor, ahora que conoces la verdad, lo único que te pido es que lo tomes con calma, que no te atormentes. Es que, Mike, tengo una sensación acá en el... aquí en el corazón que me dice que todavía no he llegado a donde tengo que llegar. ¿Es como un presentimiento? ¿Algo así? Como un sexto sentido. Algo que... que tenemos las mujeres y que nos advierte que algo está mal. Bueno, ok. Si es así, entonces habla con Diego. Él es el único que te puede dar luces sobre el tema de tu mamá, ¿no? Sí, pero espero que no me mienta, Mike. ¿Quieres que te acompañe? Sí. Me serviría de mucho. No te estoy ocultando nada, Macarena. ¿Me puedes, por favor, decir el nombre completo de mi mamá? Pues ya te lo dije. Laura Pérez. No, el completo te dije. Laura Pérez. Chávez. Diego, por favor. Tu hermana te necesita. Ayúdala. Es que, no sé, ya no recuerdo. Fue hace tanto tiempo y la memoria es frágil. ¿Me puedes decir algún dato más, por favor, Diego? Sí, sí. Tu mamá está enterrada en un cementerio. Diego, por favor, ¿en qué cementerio? Por lo menos. No sé, no recuerdo. Vas a tener que ir a buscarlo. ¿Tú tienes idea cuántos cementerios hay en Lima? Creo que fue en ese en el que casi me entierran vivo. Si quieres podemos ir ahora mismo. Bueno, les deseo suerte y si recuerdo algo más, les haré saber. Gracias. Chao, Diego. Vamos, vamos. Gracias, Diego. Señor, ayuda. Déjame ser como soy si la vida es una sola. Y ahora, ¿cómo salgo de esta? Las palabras sobran. ¿La tumba? Sí, es una historia un poco complicada de contar, pero necesito que me ubiques en la tumba de Laura Pérez Chávez. De cualquier Laura Pérez Chávez. Ya. ¿Y para qué? No te lo puedo decir. Es que necesito más datos. Es que no te los puedo dar. Pero, ¿no me puedes hacer ese favorcito? No, no, lo siento, Diego, pero esta vez no voy a poder ayudarte. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Tú sabes la cantidad de problemas en los que me he metido por tu culpa? No quiero volver a embarrarla con Charo. Coqui, pero te voy a pagar bien por esto. No, no se trata del dinero. Simplemente quiero estar tranquilo. Pero eres mi amigo. No somos amigos. Bueno, pero si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? ¿Y por qué no lo haces tú mismo? Porque yo no conozco gente de mal vivir como tú. Ya. Bueno, a ver, te puedo contactar con un amigo para que le preguntes y a ver qué se puede hacer, pero por lo poco que he entendido, lo único que necesitas es una lápida. Déjame ser como soy. ¿Y no tienen algún otro dato? Bueno, la única información que tengo es que mi mamá se llamaba Laura Pérez Chávez y que murió en 1990. Sí, tal vez tengan... Tal vez tengan una base de datos o un registro de la gente que entraron en el cementerio en esa década, tal vez. Déjenme ver qué encuentro. Ojalá encuentren una información. Es justo lo que necesitaba. Está perfecta. Te transfiero inmediatamente. Me voy a ir al infierno por esto. No figura en ningún lado el nombre que me indica. De repente sucedió en el año 1991. Déjeme revisar. No, no, es que estoy convencida de que murió en el año 1990, señor. Tal vez usted... Tal vez pueda ayudarnos a buscarla por el cementerio. Señor, hay más de 5.000 tumbas aquí. Señor, estoy desesperada. No, sí. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tú, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen día. ¿Podría indicarnos dónde está enterrada Laura Pérez Chávez? Ella murió en 1990. Ah, ya tienes tiempo en la finadita. Ayer estuvimos acá, señor, pero no encontramos nada. ¿Nos podría ayudar? Por favor. Si nos ayuda a encontrarla, le doy una buena propina. Por aquí, por favor. Gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué te pasa, Mike? Has estado ausente toda la reunión. Tu cuerpo estaba acá, pero tu mente... Perdón, Francesca. Estoy un poco desencajado con lo que ha pasado con Macarena, con la mamá de Diego. Ella no está bien y si ella no está bien, yo tampoco puedo estar bien. Te entiendo perfectamente. Solo espero que ella supere pronto esta situación. Estoy seguro que lo hará. ¿Y dónde está Macarena ahora? Se ha ido al cementerio con Diego a ver la tumba de su madre biológica. Perdón. ¿Diego la llevó al cementerio? Sí. No solamente eso, sino que se ofreció personalmente. Algún acto de bondad tendría que tener, ¿no? ¿Esta es la tumba que están buscando? Sí. Bueno, los dejo. Con permiso. Gracias, buen hombre. Diego, ¿no te parece un poco raro? ¿Qué cosa? Mi mamá murió hace mucho tiempo y su lápia está como nueva. Bueno, aquí le dan mantenimiento todos los días el personal de limpieza a cada tumba. ¿Tú crees? Sí, si este es un cementerio de primer nivel. ¿Puedo pedir un favor? Si te quieras. ¿Me puedes dejar un ratito sola? Claro, hermanita. Tómate tu tiempo. ¿Te fuiste tan joven? Tenías tan solo treinta años. Casi la edad que tengo yo ahora. Cómo me hubiera encantado conocerte. Abrazarte, sentir... fiel, dolor. Llevarnos bien, ser amigas. Algo que nunca podré tener con Antonia. Y ahora sé por qué. Te prometo visitarte todos los fines de semana. ¿Cómo lo harías tú si estuvieras viva? Hace treinta años no existía tanta tecnología. ¿Cómo quisiera poder tener, aunque sea una foto tuya, mamá? Pasa. Amor. ¿Cómo te fue? Mike, la encontré. La vi ahí, la lápida. Le dejé flores. Le hablé, Mike. Me hubiese encantado que estés ahí conmigo. Amor. Me hubiera encantado estar contigo también, pero tenía directorio. Yo sé, Mike. No, no, pero cuéntame. ¿Cómo así dieron con ella? ¿Diego se acordaba dónde estaba enterrada? No, la encontré una persona que trabaja en el cementerio. Ajá. Lo curioso, Mike, es que... La lápida estaba intacta. ¿Cómo? Sí, estaba impecable. Como si fuera nueva. Qué raro, ¿no? Bueno, Diego dice que en el cementerio hacen mantenimiento diariamente. Ya, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!